Hace unos días estuve dándole unas horitas al Assassin's Creed Valhalla y tengo unas cuantas cositas para decir sobre el juego, tanto buenas como, bueno, no tan buenas. En este tipo de análisis, análisis rancio lo llamo yo, para el que no lo conozca no trato de hacer nada pro, sino una rápida y sincera opinión sobre el juego, algunos puntos importantes, pim pum pam, contándote algunos puntitos generales, lo que me agradó y lo que no. Así que bien, vamos directo a lo que venimos, sin dar vueltas innecesarias, Assassin's Creed Valhalla, nos lleva unos cuantos añitos atrás, a Noruega, donde el filo de nuestra hacha va a ser nuestra mejor amiga y va a ser la protagonista de casi todo lo que pase. Hablando un poquito de la historia y con lo primero que nos vamos a topar de cara, en una noche de chupe y baile, en tiempos donde no había cuarentena todavía, se va todo el carajo, nos atacan, asesinan a nuestro padre, frente a nuestro personaje Eivor. El juego ya arranca así, nos deja con esa espina clavadita ahí y nos va a hacer ir atrás de un enemigo para enseñarle que carajos es el honor. El destino nos lleva a diferentes tierras, zarparemos en una expedición hacia Inglaterra, un mapa increíble, con vistas hermosas y es gigantesco. Trataremos de conquistar estas tierras, formar alianzas, saquear todo lo que podamos a nuestros enemigos para fortificar nuestra estadía en Inglaterra. El mapa está minado de cosas para hacer, misterios, riquezas y actividades que nos van a obligar a explorar el mapa. Ya que en muchas de estas vamos a encontrar mejoras para nuestro personaje, no todo va a ser actividades secundarias que quizás nos importen poco. Vamos a hablar un poquito de los gráficos barra rendimiento. Tal como me pasó con Watch Dogs Legion, no conozco prácticamente nada de las anteriores entregas, así que voy a juzgar al juego aparte. No lo voy a comparar con los anteriores, las mejoras que ha tenido, nada porque no los he jugado. Anduve con este gráfico activado para que, bueno, se vean los FPS y la verdad que va muy estable. Como vemos ahí, los gráficos están en muy alto y también recuerden que no solamente estoy corriendo el juego, sino que también estoy grabando. De rendimiento va muy muy fluido, hasta en combate. Donde se desata el combate, que es un caos tremendo, anda muy sólido también de FPS. Así que unos sólidos 60 FPS en muy alto. La PC, por las dudas, la voy a dejar en la descripción del video para que tengan más o menos una idea en lo que estoy corriendo el juego. El paisaje en conjunto se ve increíblemente bien. El sol, la iluminación en general, se ve muy muy lindo. Hasta da gusto recorrer el mapa solamente por las vistas. Los gráficos en general muy bien. La ropa del personaje muy prolija, el cuero parece cuero, la tela parece tela. Las caras, bueno, habría que discutirlo. Y principalmente hay que discutir el tema de los árboles y los arbustos. Sí, parecen hechos de papel en las clases manualidades de preescolar, pero muy hermoso todo. Pero por favor, nunca miren los arbustos desde arriba. Así como los arbustos y los árboles hay, bueno, otras texturas un poco rancias. Y si sos alguien que la calidad visual tiene un rol muy importante para vos dentro de un juego, quizás estas cosas te incomoden un poco de vez en cuando. Pero nada grave. Tenemos el combate cuerpo a cuerpo o a distancia con el arco. Podemos usar un hacha de mano, hacha de escudo, dos hachas de una mano. Y bueno, vamos consiguiendo diferentes configuraciones, dependiendo de lo que más nos gusta a nosotros. Yo, por ejemplo, más de la mitad del tiempo que jugué, utilicé un hacha de dos manos. Es muy lenta, pero hace mucho más daño. El combate a distancia no está mal. El combo arco y ejecución es muy, muy divertido. Y bueno, rápida para matar. Al apuntar van a resaltar los puntos débiles de nuestro enemigo. Pum, le disparamos ahí y lo ejecutamos. Una de las cosas que me voy a quejar mucho, principalmente para lo que estamos en PC, la sensibilidad. La utilizo al mínimo. Y el arco que tiene ADS, o sea, el que apunta de esta manera, ni Jesús lo puede controlar. Es demasiada la sensibilidad que tiene y además está al mínimo. O sea que no hay manera de arreglarlo, a no ser cambiando los DPI del mouse. Así que en este caso, lo mejor es utilizar el arco que apuntas del hombro, porque el otro es nefasto. Es lo único que me quejo del arma a distancia. El combate cuerpo a cuerpo en general es decente. Tiene un par de cositas por ahí, media rancia. Por ejemplo, si no tarjeteas a un enemigo, o sea, si no lo marcás. El esquivar con el alt es muy molesto, porque el recorrido es demasiado amplio. Es demasiado largo. Te alejás totalmente de la pelea. Si estás peleando en Inglaterra, apretás el alt y casi llegás a Noruega. Es casi un viaje rápido. Equipamiento y habilidades. Creo que esto no me hace falta explicar mucho. Si tenemos algo de conocimiento de cómo funcionan los RPG, arrancamos con un equipamiento nefasto. Y de a poco lo vamos mejorando. Cambiando mejores piezas que nos darán mejores bonificaciones. Más salud, daño, armadura. Podemos colocar runas a nuestros ítems con diferentes bonificaciones. Forjarlos si tenemos los materiales necesarios. Eso mejorará la cantidad de ranuras, bonificaciones y hasta la apariencia de nuestros ítems. Tenemos un árbol de habilidades en Nor. Y acá nos tiramos a donde queramos. Ramas de sigilo, daño a distancia, daño, daño y bueno, más daño. Y yo, bueno, la de sigilo prácticamente no la toqué. Porque no me llevo demasiado bien con el sigilo. En cada una vamos a ir encontrando variedad de bonificaciones. Tanto pasivas como activas. Después tenemos las aptitudes. Bueno, para mí son como habilidades, pero activas. Que usaremos en combate. Tocamos el botoncito, pum, y hacemos el ataque. Tanto con arco como, bueno, cuerpo a cuerpo. Estas aptitudes, si no me equivoco, las he encontrado solamente looteándolas. O sea, explorando el mapa. La jugabilidad es decente, no está mal. Pero lo único que casi me vuelve un poco loco fue al hacer parkour. El personaje a veces se me volvía medio loco. No sé si todos los assassins son así. Pero muchas veces el personaje hace lo que se le canta al ojete. Te das para un lado y se va para el otro. No es siempre así, pero a veces como que, bueno, es un poquito tosco. Aparte de eso, en general está cool. Manejar el dracar, el caballo, lo que sea. Está perfecto. Y bueno, mi opinión sobre el juego. No lo llegué a terminar. Lo jugué durante 20 horas en stream. Y solamente le completé el 14% del juego. Y eso que en ciertos momentos lo llegué a rushear. Con la esperanza de terminarlo rápido. Pero no, no hubo manera. Eso seguramente habla bien de lo que puede llegar a durar el juego hasta su 100%. Por otro lado, siento que la temática vikinga no le pega demasiado bien a los Assassin's Creed. Porque sabemos cómo son los vikingos. Se rugean con un hacha del tamaño de una casa para hacer churrascos contigo mientras se toma alcohol y canta algo. No tienen pinta de ser muy sigilosos. Entonces por ahí como que queda medio... Pero le podemos sacar un lado positivo a eso. Porque podemos marcar muy bien la diferencia entre dos estilos de juegos muy diferentes. Si queremos ir de frente a todo y reventar todo a nuestro paso. Como lo he estado haciendo yo. O también podemos optar por el estilo de juego un poco más tranqui y silencioso. Tenemos esos dos caminos. Estoy siendo muy objetivo. Personalmente no me apasiona este tipo de juegos. Nunca me llamaron mucho la atención. Por algo nunca jugué los anteriores. Así que bueno, tomando las 20 horas que lo jugué. Para mí está siendo un buen juego hasta ahora. La puntuación de este juego sería un 7 con 8. Muchachos, espero que les haya servido de algo este video. Para tener más o menos una idea de cómo va yendo el Valhalla. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.